El gobierno de Estados Unidos aclaró, aclaró lo que ya nosotros aquí les habíamos dicho que no tenía ningún tipo de impacto el uno con el otro. El gobierno de Estados Unidos aclaró que el programa Parol de reunificación familiar para cubanos continúa y que la pausa temporal en las autorizaciones de viaje del programa de Parol Humanitario no afecta el proceso de Parol de reunificación familiar. Aquí está la información que el gobierno de Estados Unidos le ha dado a mi querido vivo de Cienfuegos Mario Pentón en radio y TV Martí para Martí Noticias, donde lo deja muy claro. Son dos procesos distintos. Se lo hemos dicho, se los hemos contado aquí y son dos procesos distintos porque en primer lugar usted tiene que entender que para el Parol de reunificación familiar para cubanos, usted necesita su familiar que le puso esa reclamación. Usted necesita ser invitado a formar parte del programa Parol de reunificación familiar. Eso es número uno, pero solo será invitado si usted tiene un I-130, que es la reclamación aprobada y solo clasifica. Si usted es de esas personas que no tiene una visa inmediata, si caen en esa categoría, por ejemplo, el hermano ciudadano que está haciéndole la reclamación a un hermano que puede demorar 15 años. Ellos clasificarían para el programa de Parol, pero es un programa por invitación donde usted necesita una reclamación familiar ya aprobada. Como dice aquí Radio y TV Martí, el Departamento de Seguridad Nacional dijo a Martí Noticias que la pausa temporal en las autorizaciones de viaje del programa de Parol humanitario no afecta los procesos de Parol por reunificación familiar. La pausa temporal en la emisión de autorizaciones de viaje para nuevos para nuevos beneficiarios del programa de Parol para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos no tiene impacto en los procesos de Parol por reunificación familiar. Los beneficiarios que hayan que ya hayan recibido autorizaciones de viajes avanzadas deben verificar su cuenta, lo que yo les decía, para obtener actualizaciones antes de hacer los arreglos de viaje y viajar. Todas las personas con una autorización válida pueden viajar. Decenas de beneficiarios del programa de reunificación familiar de Parol se habían comunicado con Martí Noticias para reportar problemas en sus aplicaciones que utilizan un sistema parecido al del Parol humanitario. El programa de Parol de reunificación familiar, hay que recordar, fue instaurado en 2007 y modernizado el año pasado y permite a ciertos ciudadanos estadounidenses elegibles y residentes permanentes solicitar un permiso de ingreso para sus familiares en Cuba, esperar a que su visa esté disponible. Si se concede el permiso de ingreso, estos miembros de la familia pueden venir a los Estados Unidos sin tener que esperar por sus fechas de prioridad de visa. Una vez en Estados Unidos, los beneficiarios del programa de Parol de reunificación familiar que está desde el 2007, pueden solicitar un permiso de empleo mientras esperan para solicitar la residencia permanente legal. Para utilizar este proceso, los beneficiarios deben llenar un cuestionario muy similar, I-134, pero necesitan ser invitados y necesitan tener un I-130 aprobado. Muchos beneficiarios se han quejado en las últimas semanas de errores y problemas para completar el proceso desde Cuba, como Yesenia Benítez, que no tiene relación conmigo, pero le dijo a mi querido Mario Pentón, llevo semanas intentándolo y me sale un mensaje de error al solicitar el permiso de viaje, nos sale un cartel automático que dice que no se encuentra el registro. Somos muchos que estamos en la misma situación. Hemos llamado, pero no tenemos respuesta de CBP. Liz Nurka González, otra de las solicitantes, dijo que teme que el fraude hallado pueda tener un impacto en el programa cubano. Muchos de nosotros estamos esperando desde hace años para reunirse, pero el gobierno ha dicho que el programa de Parol Humanitario continúa y que no hay una afectación en el mismo. Y solo basta con que yo esté en vivo para que Willy me empiece a llamar. Willy, estoy en vivo. Me estás llamando y estoy en vivo. ...que Celia Cruz está en mi oficina, que Celia Cruz está disponible para las primeras 100 personas que mencionen el Príncipe de Vanes o la abogada de las mascotas. Bueno, Willy, Celia Cruz no está en tu oficina, está en las monedas conmemorativas a Celia Cruz, de las cuales tengo por aquí. La memoria es Celia Cruz. Ah, porque si Celia Cruz está en tu oficina, no vuelvo a ella. Créeme, me asusto. De todas maneras, ya Willy tiene disponibles, mire, estoy hablando con Wilfredo Allen, ya tiene disponibles en su oficina estas monedas que va a estar regalando, monedas que son de colección, que usted debe tener. Cuando vaya a la oficina de Willy, pregunte por el divo de Arriete, que es él, y ahí le van a dar su oficina. Usted pregunta por el divo de Arriete. Willy, estoy hablando aquí de la noticia. Qué bueno que llamaste, ya te voy a aprovechar, porque Estados Unidos aclaró que el programa Parol de Reunificación Familiar para Cubanos no se ve afectado por esta pausa temporal del Parol Humanitario. Muy importante, acuérdate, porque el programa de Reunificación Familiar es lo que queda del bombo de visas en Cuba. Eso significa que 20.000 cubanos, por lo menos 20.000 cubanos al año, pueden entrar a través del programa de Reunificación Familiar que nunca se ha visto afectado. ¿Y por qué? Porque no puede haber fraude. Porque el programa de Reunificación Familiar son peticiones I-130 de padre americano a sus hijos casados, a su hijo soltero, a su pareja. ¿O a sus hermanos? Son siempre a través de pensiones familiares normales. Pero qué bueno, qué bueno que hacemos esa aclaración, porque había mucha preocupación con el programa Parol de Reunificación Familiar. Igual que si le preguntan, tampoco se ve afectado. Ahora, se tiene que estar claro que las monedas están disponibles para las personas que mencionen al príncipe de Banes y la abogada de las mascotas. Bueno, ahí ustedes tienen a Willy. Usted cuando vaya a su oficina a partir de la próxima semana, usted pregunte por el Divo de Arriete. Y el Divo de Arriete, pues le va a dar una moneda de las de Celia Cruz, una moneda de colección que son hermosas. Willy, gracias por llamarme cuando estoy en vivo. Un abrazo. Imagínate, me llama ahora que estoy en vivo. Me llamó a las 9 de la mañana. Me llamó a las 9 y 30. Y no paga el almuerzo. Ya saben todo lo que tengo que pasar. Mi hijo es del 2016. Reunificación Familiar está aprobado y está esperando fecha de entrevista hace tres años. Bueno, Gladys, y por cuando miras el boletín de visas, ¿por qué fecha va? Le toca más tiempo porque tú podrías ser de las personas invitadas para este programa. Daniel, o bueno, me dice Dani. Luis, saludos. Es cierto que hay deportaciones desde México. Mira, yo aprovechaba los últimos minutos de este programa para hablar precisamente sobre esto. Me han llegado muchos informes de personas que están preocupadas por este tema de las deportaciones desde México. Yo no conozco, repito, yo no conozco una persona que recientemente haya sido deportada desde México después de aquel vuelo que se hizo. ¿Se acuerdan el caso que aquí tuve el testimonio de la joven cubana que incluso tenía su cita de CIPIWAN y fue deportada? ¿Ustedes recuerdan eso? Yo desde aquel vuelo, yo no he tenido referencias de otras personas que hayan sido deportadas. Si usted la tiene, sí, porque además sabemos cómo funcionan los grupos de Facebook, los grupos de WhatsApp. Enseguida la gente pone su testimonio. Yo le pido, si hay un cubano que en los últimos, desde julio hacia acá, ha sido deportado a Cuba, que me escriba mi número de WhatsApp. Ha sido deportado desde México. ¿Por qué? Porque incluso me han mandado cubanos que están en México. Yo no sé realmente quién disfruta de causar esta preocupación. Yo lo único que entiendo es que pueden ser las organizaciones criminales que operan en México para incentivar el miedo y que usted pague un coyote y lo lleven hasta la frontera donde hoy en la frontera el escenario es mucho más complicado. Porque no va a poder solicitar asilo. Entonces, en esa situación, lo único que me cabe pensar es que son las organizaciones de tráfico humano que quieren que su familiar desde aquí le pague el viaje porque usted va a ser deportado. Y yo le repito, yo no conozco un cubano. No me ha escrito y ahí está mi número. Aquí está, mire. Usted me puede escribir ahora mismo que haya sido deportado desde México, desde julio hacia acá. Pero en las redes sociales incluso han utilizado un video viejo de mi querido divo de Cienfuegos, Mario Pentón, para inocular el miedo. Entonces, vamos a calmarnos. Damayanti, saludos de mi gente del I220A. El divo de Arriete nos regalará una moneda si solo decimos que eres el príncipe de Vanes. El divo de Arriete es un personaje. Saludos. Es de un abrazo para ti. Daniel, pero ya veo que tú pagas, tú eres paga, vas con Mario y Willy con Almorzar. Bueno, ¿qué estás pasando? Imagínate, cuando uno tiene los amigos es así. Nadie. No hayas.